La aventura pretendía básicamente mejorar la imagen de nuestro país a través de los españoles, de los españoles que tenían atributos que se ennoblecían y que de alguna manera ennoblecían a nuestro país. Y es destacando lo bueno que tenía España, que muchas veces permanecía desconocido a los propios españoles. En ese inicio pedimos apoyo a todo el que nos quisiera ayudar, deportistas, artistas, cocineros, modistos, empresarios, de todo tipo. Y cuando estábamos en mitad de esa preparación de lo que podíamos hacer, se me acercó un joven americano, este que está aquí, que estaba casado con una española, me vino a ver, me dijo que estaba enamorado no solo de su mujer, sino también del país de su mujer, de España, y que quería hacer algo para apoyar a España. Porque como americano se daba cuenta de que España era un país que tenía muchos valores, que no eran muchas veces conocidos, porque no nos dábamos a conocer suficientemente fuera y que quería ayudar. Yo le recibí con un mínimo de escepticismo, porque hay mucha gente que quiere ayudar, pero luego no tiene los medios para materializarlo. Pero me di cuenta que representaba en España una de las mayores multinacionales del mundo de la comunicación. Una empresa que yo conocía porque es la líder en el número de radios en Estados Unidos, y porque tiene otras muchas actividades. Así que empezamos a hablar y coincidimos en que lo que quizá deberíamos destacar en una eventual campaña era el talento de los españoles. El talento era ese atributo que queríamos poner de manifiesto y que está presente en todas las grandes actividades a lo largo de la historia y en el momento actual de España y de los españoles. Con gran generosidad por su parte, nos puso medios humanos, Frank y su equipo, nos puso medios técnicos y nos puso medios económicos a trabajar en este proyecto de hacer una campaña de destacar valores de España. Y eso ha sido lo que en los últimos dos años y medio ha ocupado el tiempo de muchos de los que estáis aquí, ha ido integrando en ese proyecto a otras empresas, empresas de publicidad como Walter Thompson o Arena o a una escuela de negocios como SESIC, y ha logrado también implicar a personas famosas como los que nos acompañan hoy, Vicente del Bosque, Alicia Valdemoro y Nieves, que han prestado también generosamente su trabajo para respaldar a las personas jóvenes con talento que queremos promocionar en un ejemplo de mucho talento que hay en España. Como digo, es una historia de casi tres años, con un desarrollo en muchos países del mundo, donde se han pasado estas imágenes y donde se pasarán, y que sirve desde una manera provocativa, empezando con aquel eslogan de odio a los españoles, que era una manera de provocar y de interesar al público. ¿Qué habrá detrás de esa campaña? Lo que había es que odiaban a los españoles, otros extranjeros, porque los españoles les superaban en sus campos respectivos, hasta la que se va a presentar hoy aquí como final de campaña. Mi papel hoy aquí es simplemente el de dar las gracias, dar las gracias a Vir personalmente, a todo su equipo, a las otras empresas que han ayudado, a las personalidades de distintos mundos populares que nos han apoyado, que han apoyado esta campaña, y estimular a todos para que sigamos por este camino de defender los valores de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, y antes de pasar la palabra a Fran, también tengo que dar las gracias a Carlos, que para mí ha demostrado en todo este proyecto, desde sus inicios, la capacidad de soñar con nosotros, de hacer algo bonito para el país que a mí me ha acogido como inmigrante que soy, por tu generosidad, por la generosidad de Marca España, y por siempre estar ahí, por la templanza, la paciencia y la humildad para dejarnos trabajar, y nada, pues te lo agradecemos de corazón. Y paso la palabra a Fran López, que se hace aquí ahora. Buenos días a todos, creo que ya se lo ha dado a casi todo el mundo, pero bueno, pues como decían Carlos y Bill, para nosotros es maravilloso estar aquí hoy, la verdad es que han sido tres años de trabajo muy duro, donde una idea maravillosa, pues parecía que no podía tener realidad, y sin embargo, pues ha ido graciando grande y cada vez más grande, y ha hecho que estemos todos hoy aquí. Como yo no hablo también como Carlos y como Bill, pues lo que voy a hacer es poner un vídeo, que seguro que va a explicar mucho mejor que yo, pues cómo hemos llegado aquí en este proyecto. Vamos a verlo y luego continuamos. ¡Veamos con lo más técnico en el vídeo! Bienvenido. Gracias.